Este episodio de Invasión Android está traído a ustedes por Redford, a Cupertino, tenemos un problema. Estamos perdiendo control del sistema entero. Están invadiéndonos. Invasión de Android. No hay nada que podemos hacer. Es muy tarde. Bienvenido al primer episodio de Invasión Android. Yo soy Manny Manna. Hola, yo soy Eduardo Argel. Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de Android. Para ustedes que no saben mucho de Android, Android es un sistema de operación para muchos teléfonos. Se dio en el último de 2008 y ahora ellos tienen más del 33% de todos los celulares y electrónicos móviles del mundo. Sí, y también es sistema de operación para tabletas también. Sí, para tabletas que está cogiendo mucha atracción ahora en el mercado. Sí, y esa es la razón que estamos inaugurando este show hoy, para traerles a ustedes todas las diferentes aplicaciones y programas que podemos usar usando el sistema de operación de Android. Y queremos también ofrecerles la oportunidad de darnos comentarios y sugerencias sobre temas que quisieran que nosotros hablemos o cualquier problema que tengan con el sistema de operación que no pueden descubrir el problema. Sí, cualquier cosa o cualquier problema, sí, o una aplicación que te gustó, cualquier cosa, sí, nosotros queremos escuchar de ustedes y eso va a ser una parte grande de este show de Android. Y si queremos interacción con todos los televidentes. Sí, a lo mejor están preguntando por qué en español. En español, el idioma es muy importante y con este sistema de operación, ahora pueden haber teléfonos inteligentes en países que a lo mejor no había dinero para pagar licencias y todos los otros problemas que traen cogido cerrado. Y Android es todo cogido abierto y la licencia, yo creo, para un manufacturer son como 33 dólares o algo ridículo o así. Entonces, el sistema es código libre y esa es la razón que muchos teléfonos ahora tienen el sistema de operación porque solo les cuesta 30 dólares a un... No sé si es 30, pero algo menos de 100 o algo así. Sí, pero eso se lo tienen que pagar a Google, ¿no? Yo creo que sí porque casi todo de Android es cogido libre, pero también hay algunas partes de Google que han cogido cerrado, como Gmail que para el email, Google Maps que son las mapas y esos servicios de Google, todo han cogido cerrado, pero el sistema de operación entera es cogido libre. Entonces, no hay necesidad a coger las aplicaciones de Google, pero sí hay una opción. Pero la única compañía que está distribuyendo Android es Google o hay otras facciones? Es un poco complicado. Es un poco complicado. Pero hay un grupo de compañías que se llaman ASOP y se me olvida cómo eso trabaja, so yo no voy a decir mucho para no decir algo más. Oh, y me correctaron aquí. Sistema operativo. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Y básicamente como trabaja, hay compañías como HTC, no Nokia, HTC, Samsung y diferentes compañías que Sony Ericsson que vinieron junto para trabajar en el cogido. Y otras compañías que no son manufactures trabajaron junto en el cogido y entonces lo hicieron libre. Y cualquier compañía o cualquier persona puede contribuir al cogido, al proyecto. Pero lo que Google hace, Google hace un paquete completo para los teléfonos y para las tabletas. Para distribución mayor. Sí, para distribución a, tú sabes, a Sony Ericsson o HTC y todas esas compañías. Entonces, por eso que ellos tienen que pagar por el, poner el sistema en su teléfono. Sí, la licencia trabaja así, pero yo no sé mucho de eso porque no soy abogado. Sí, porque normalmente cuando hablamos de código libre, normalmente no se tiene que pagar nada porque es un proyecto colaborativo y no hay un punto central de a quién pagar. Correcto, pero yo creo que hay sistemas que usan totalmente cogido libre sin las aplicaciones de Google y eso se hace muchas veces como mi teléfono. Yo lo compré, tú sabes, con lo que se llama Vanilla Android que el manufacturer o la factoría que hace el teléfono no cambiaron el cogido. Porque ACC o Sony Ericsson tienen la opción de poner su propio, ¿cómo se llama? ¿interface? Sí, como, no sé cómo se dice, interface. Sí, es como le ponen arriba del sistema operativo. Sí, es como se usa el sistema. Sí, porque yo tengo aquí el interfase. Sí, yo tengo un interface que se llama HTC Sense y ellos usan Google, perdón, el sistema operativo Android y entonces arriba de eso le pusieron el interface de ellos que se llama Sense. Y mucha gente no le gusta eso. A mí no me gusta mucho, pero me encanta el teléfono así que por ahora me voy a quedar con él. Un episodio en el futuro vamos a enseñar en vivo cómo hacer un root a tu teléfono y el proceso de rooting es un poco complicado y técnico, pero tiene muchos beneficios y te deja interactuar con el teléfono de una manera que no era posible antes porque antes todo el cogido muy cerrado tenía muchas protecciones y protegieron el cogido por razones, tú sabes, como propiedad intelectual como propiedad intelectual y eso es muy diferente de cómo es hoy, hoy somos más, tú sabes, la gente que compra los teléfonos ahora ellos quieren más libertad con, tú sabes, lo que ellos están comprando. Sí, especialmente gente como Tigre, son bien técnicos. Sí, como yo no puedo comprar un teléfono como el iPhone de Apple porque ellos cierran mucho y no quieren que tú hagas ciertas cosas. Sí, el propietario. Sí, y no me gusta eso, me gusta un sistema que yo pueda jugar con él, yo pueda aprender y yo quiero aprender, no hay otra razón, pero yo quiero aprender y me gusta decir, hey, yo puedo hacer esto. Sí, es como si compraran un juguete nuevo, quieres jugar de todas formas con el juguete para poder saber cómo es que funciona por adentro y por afuera. Sí, y tú no quieres, alguien que te diga, hey, tú no puedes usar el juguete así, y entonces ellos ponen protecciones para que tú no lo uses así. Sí, y esas son las mayores diferencias de sistemas como el sistema de operativo de Apple o también el de Windows que es MocoMe. Windows 7, no. No, pero para teléfonos. Windows 7 móvil. Móvil, Windows 7. Bueno, son todos sistemas propietarios y ellos limitan cuántas acciones uno puede hacer con el sistema. Sí, pero algo muy interesante que Microsoft empezó a hacer con Windows 7, ellos entendieron, me imagino estudiando Android, es que el mercado y los consumidores, ellos quieren esa libertad, ellos hicieron un poco más fácil para poder hackearlo y poder entrar en el teléfono y hacer cosas que antes ellos no querían que tú hacieras. Eso es muy interesante de ver cómo eso va a evolucionar, a lo mejor muchas cosas buenas pueden salir de eso, como le pasó a Android. Y yo creo que solamente Symbian OS de Nokia y iOS de iPhone y el Blackberry de RIM son lo único que quedan que son jugadores grandes que todavía tienen cogido cerrado. Sí, y también yo creo que Blackberry ya está cayendo en el mercado. Ahora el mercado número uno es Android y me imagino que el número dos es Apple. Apple, sí. Pero Apple, como dijimos que es propietario y ellos no quieren porno, no quieren nada que no sea de familia. Sí, sí, cada aplicación tiene que estar aprobada por Apple. Y lo que es diferente por Google es que Google no tiene un proceso de verificar aplicaciones o aprobarlo, es un mercado libre. Y ese mercado libre es lo que ayuda a la comunidad porque lo que pasa mucho con el web y el internet siempre van a empezar comunidades. Y hay una comunidad muy grande de Android, no solamente de usuarios, pero también de usuarios, pero developers también, gente que escribe encogido y gente que escribe programas y aplicaciones y encuentran nuevas maneras de usar el teléfono que antes no era posible. Y esa comunidad muy importante para, entonces tú ves esa aplicación y te dices, oh, yo quiero uno. Y eso es lo que pasó con Android porque hay más acceso a, no sé cómo decirlo, a lo electrónico adentro del teléfono que con otros teléfonos. So, ellos tienen algo que se llama augmented reality, augmented. Sí, creo que con realidad augmentado y eso antes no era muy posible con los teléfonos antiguos. Yo creo que por eso que Android ha ganado el mercado porque la gente se da cuenta que pueden hacer muchas más cosas y la gente que está escribiendo los códigos para las aplicaciones tienen toda la libertad de hacer lo que ellos quieren crear y hacer para los demás. Y que Microsoft y Apple no tienen nada de eso, siempre te quieren tapar y ellos siempre te quieren decir a los que escriben código, si tú escribes código y se los presentas a ellos, normalmente la primera vez no te lo van a aceptar, te lo van a rechazar y te van a decir, tienes que cambiar esto y esto y esto. Y muchas veces ni te dicen por qué y tú no tienes que adivinar y además de eso hay solo un mercado que uno puede ir para ir a comprar estas aplicaciones, ciertas aplicaciones son gratis también en esos sitios, pero esa es la diferencia de Android que en el mercado de Android hay uno que es de Google, otro de Amazon. Y son como dos o tres, ¿no? Sí, hay uno de Amazon, hay uno que se llama Mi Candy, que es para adultos, tú sabes, más de 18 o 21 años, algo así. También hay mercados negros como se puede encontrar en la vida real, que tú sabes, son aplicaciones, ¿cómo se llama? Que están pirated. Que son pirateadas. Pirateadas. Sí, porque están libres siempre se basa más cerca de cómo son los mercados verdaderos de nuestro mundo. Entonces, hay mercados negros, pero también la comunidad puede ayudar mucho porque coge libre. Si no hay un idioma que está soportado, gente que habla ese idioma pueden escribir, tú sabes, o pueden traducir el sistema operativo a ese idioma. Y eso es lo que pasó con idiomas como árabe, como indio. Y entonces ahora ellos lo soportan, pero antes eso no era el caso. Sí. Y también con, tú sabes, idiomas hispanos o hasta el dialecto de un país que puede cambiar mucho. También del mismo idioma pero diferente dialecto. Qué bueno. Es increíble, sí, que hay tanta flexibilidad. Y para mí fue una decisión bien obvia. Sí. Yo tenía el Apple cuando salió el primer año, me lo compraron de un regalo, así que no lo pude rezasar, pero me encantaba. O sea, cuando empezó el iPhone era lo máximo. Era lo nuevo, sí. Y era lo mejor. Y ahora, y enseguida que salió Android, yo al año siguiente compré mi teléfono que fue el año pasado, dos años después, que me encanta el interfase este. Bueno, no tanto de HTC, pero el de Android. Sí, cómo se usa. Y me gusta la forma del teléfono que es una pantalla grande de como 4 pulgadas, 4.3. ¿Ese tiene tecla o no? No, no, no es como un... Tecla virtual. Sí, virtual. Ajá. Y, pues sí, entonces esa es la razón que queremos hablar y tener un show de Android porque hay tantas cosas nuevas en este mundo de Android que es una invasión real y queremos explorar todas las diferentes cuevas de aplicaciones. Sí, porque hay mucho que se puede hacer. Básicamente es una compradora. Ni son teléfonos. Primero es un teléfono y... no. Primero una compradora y segundo un teléfono. Hay gente que no le gusta eso, pero para mi generación y gente técnico es increíble. Sí. Porque las posibilidades son... no tienen límite. Sí, creo que definitivamente cuando hablamos de Android van a estar mucha gente pendiente porque cuando hemos hecho shows de Android anteriormente o... no shows, hemos hecho en inglés... Sí, un show. Un show de... bueno, hicimos... tenemos el mismo show en inglés, sí, pero también tenemos... hemos hecho como tutorials, no sé cómo se dice. Esos shows que... que te enseñan o educan cómo usar las diferentes aplicaciones y hemos tenido miles y miles de... curatedos, mmm... Tutorios, sí, de tutorial... sí, miles y miles de... de gente que lo ha visto y por eso que no fue obvio la decisión que tuvimos que tener que hacer que, vamos a tener el show porque hay bastante interés y además en español hasta el momento no no he visto ningún show realmente que se dedique solamente a android así que especialmente en español y no creo que hay mucho comunidades se sabe hispanos para android sí pero seguro que hay mucha gente que lo está usando algo claro que se usualmente son tus comunidades ingleses y entonces si hay mucho interés hay una parte chica de esa comunidad que son hispanos y ayudan entre ellos por eso lo que es increíble también hay muchos hispanos que pueden o están contribuyendo cogido al proyecto también sí porque es una colaboración de mundial si mundial se hizo eso es muy interesante pero lo que yo quería hablar de eran algunas aplicaciones que me encanta yo uso básicamente diario y yo sé que tú tienes alguno yo tengo alguno sí bueno tengo un montón pero si en el futuro queremos también tener gente que sepa de android que quieran enseñar las cosas también o tienen un producto o algo para enseñar y lo vamos a tener aquí en persona o en skype también podemos invitar a la gente que está escribiendo los códigos y de todas clases de forma de de especialidades de android si queremos hablar con ustedes así que si están viendo por favor pónganse en contacto si cualquier cosa que puede dar beneficio a la comunidad hispana y enseñarle a todo el mundo las diferentes cosas entonces que querías empezar es una buena pregunta vamos a tener que hacer un episodio de como yo dije de root así lo puedo explicar qué es y qué cómo se dice el ventajas ventajas le puede dar a uno porque con roots es como es como la root es como la raíz si es como él es como quitarle el comandante de la sistema operativo lo que sigue como un usuario un súper usuario que tiene acceso a todo va a tener acceso a es como si tú fueras el que escribiste en el código y sabes cómo manejar adentro del capó de un carro o sea como si fuera un mecánico del sistema operativo porque puedes cambiar cosas si se pueden como tú puedes tener acceso a esa es la palabra el hardware si al a la como esto tiene diferente como después sentimos dispositivos dispositivos tiene muchos dispositivos como tiene un sensor de gravidad tiene un acelerómetro que un acelerómetro que el mío tiene común un giroscópico si un giroscópico y tienen un gps gps que es un satélite de posición global si y tienen todas esas cosas o alguna vez tú no va a tener acceso completo a alguna de esas cosas o alguna vez tú tienes que hacer cambios entre la sistema operativa que está restricida y restringida sí y por esa razón alguna vez gente quieren hacer eso o alguna vez si tú quieres hacer algo que tú sabes a ti móvil o en ti en ti quiere cobrar si te dicen que tú no puedes hacer esto tú no puedes usar esto lo que hay gente hace mucho ellos solamente dicen a cada su teléfono está seteado para no poder instalar aplicaciones afuera del mercado oficial sí y hay gente que tú sabes quieren usar aplicaciones aplicaciones que no son oficial porque alguna vez no está soportado en ese país o están escribiendo cogidos que están probando son muchas razones para hacerlo y es una de las razones que tenemos para ir contra lo que dice usar el t-mobile o para tethering que muy popular también si eso es lo que yo quiero que hagas mucho de eso porque quiero hacerlo en mi teléfono tethering es no sé cómo se dice en español pero él es más o menos sujeción como sujeción sujeción sí es como bueno no exactamente pero es por ahora puedo usar esto con el internet y es una red de data y pero sólo la puedo usar en el teléfono y para poder usarla con o sea usar el mismo enlace sí es como no sé explicarlo bien pero sí sé que sí 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 le saco la ruta al teléfono entonces puede usar el network que tiene el teléfono de la de la internet en múltiples computadoras o sea puede usar la data del teléfono remoto remotamente en cualquier otra entonces puede ser la manera más popular de usar un cable de usb se puede hacer con wifi sin cables y hasta tú puedes tener como seis o ocho diferentes computadoras o laptops conectado al mismo tiempo de tu teléfono que lo ha usado muchas veces y hasta se puede hacer con bluetooth que muchos laptops más modernos están llegando con bluetooth hay muchas maneras de hacer y a partir la conexión sí me encanta la idea desde que compré este teléfono quiero hacerlo porque yo uso sprint que es la compañía que en los estados unidos y ellos cobran como 30 dólares para adicionalmente por mes para tener esa funcionalidad había un tiempo casi tres o cuatro meses que me en mi servicio de internet era exclusivamente de mi teléfono pero entonces ellos cambiaron a cómo trabaja todo ahora hay un límite y si yo descargo más de cinco gigabytes o gigas o cómo se diga si descargo más de eso entonces va a ser la conexión tan lenta que ya ni quiero usar el servicio y yo uso lo uso mucho eso eso siempre pasó entre la primera semana entonces por tres semanas y estaba jodido no a mí me encanta la idea porque muchas veces estoy en diferentes lugares públicos como estamos con amigos y ellos tienen su laptop su computadora portátil y pero nadie tiene internet y si yo lo tengo yo tengo 4 g que es bastante rápido como un megabyte no va a ser más de un megabit pero la respuesta debe ser es bastante rápido y y con yo tener mi teléfono con la data tan rápida puedo prestar esa conexión una vez que enrute el teléfono con todos mis amigos hasta como 5 o 6 personas podemos estar usando toda la misma conexión mía del internet y es fabuloso, me encanta y la razón para hacer el root es para no tener que pagar a esa compañía y tener mucha más libertad ¿cuánto tiempo tú crees que se tardaría hacer eso? ok si enseñamos un video cómo hacerlo con cada step del proceso no va a demorar mucho menos de una hora pero si tú no sabes mucho y tú tienes que hacer mucho research, encontrar información porque puede ser un poco complicado sí, porque cada teléfono tiene un sistema un poco diferente sí, tú tienes que hacer algunas investigaciones a ver cómo trabaja a ver qué versión tú tienes ir a los foros para ver cuáles son los problemas que han encontrado la gente sí, exacto los foros más popular y más grande se llaman XDA Developers que XDA Developers si tú buscas eso en Google lo ponemos en las notas el foro más grande la comunidad más grande de teléfonos y hackadores y gente que trabaja en Android y otros teléfonos que buena información sí siempre es bueno porque en la comunidad siempre hay alguien que lo probó antes de ti es que los los techies son así sí quieren ser los primeros que se ponen en eso yo soy uno de esas personas me alegro tenerte al lado pero yo quería tomar un minuto para dar gracias a nuestros patrocinadores patrocinadores un día yo voy a aprender cómo decir eso y el primero es usgoldcoins.com y usgoldcoins el número 800 hatcoin si tú estás en los Estados Unidos ellos tratan mucho en como oro y plata si ellos venden plata y oro de antigüedades de monedas de los Estados Unidos más que todo pero si ellos son amigos aquí que Andrew es el dueño y propietario y él también tiene un show aquí en que es en inglés pero es muy informativo de temas de dinero el mundo real de dinero si como se llama si porque el mundo real de dinero es muy diferente que casi todo el mundo piensa que la verdad en realidad si especialmente si tú estás viendo la noticia totalmente diferente y entonces segundo en mezzygrill.com que M-E-Z-E grill que está aquí mismo en Manhattan en Nueva York y es como comida mediterránea si mediterránea y yo nunca he comido ahí pero yo sé que tú vas a ir mucho yo voy a ir una vez por semana por lo menos y yo quiero ir porque lo quiero probar y yo lo he visto en la noticia mucho porque yo voy a hacer tan bitcoins si ha estado en la prensa porque aceptan bitcoins y hacen la mayoría de los de sus platos en casa y el hummus que es una un plato mediterráneo hecho con garbanzos es riquísimo si y hay muchas otras cosas el falafo que es un plato vegetariano también es riquísimo si no tienes que parar de hablar de eso porque yo tengo un hambre increíble ok y aquí en el chat están diciendo que ellos quieren ir también mezzy grill si mezzy grill y el último es mountgox.com que mt g o x punto com y básicamente mountgox es el intercambio más grande de un nuevo diviso que se llama bitcoin tenemos un show de bitcoin también y estamos como episodio 4 27 oh en inglés en español estamos en el 5 6 si en el 5 por ahí y en inglés estamos como en el 27 y mountgox es ellos procesan 90% del volumen de todas las transacciones de bitcoin que es muy grande y tenemos que dar gracias por tú sabes apatracionar nosotros si gracias a todos y hoy tiene una nueva seguridad que se llama yubikey que más seguro que muchos bancos si es una autentificación de dos factores que es una un sistema de seguridad muy moderno y definitivamente no chequeen los últimos dos episodios del show de bitcoin en español si muchas gracias a todos los patrocinadores entonces yo sé que para mí me encanta y quiero hacer un tutorial también de esto porque ya hemos prometido hacerlo y no lo hemos hecho que para mí es ideal y se llama keypassx lo tenemos que hacer y bueno solo voy a hablar del sistema bien rápido porque en este show el primer show estamos hablando de todos los diferentes temas que vamos a cubrir en el show y por ahora los que nos gusta más y eventualmente otras cosas que no hemos visto pero para mí keypassx es un sistema de seguridad que usa criptografía y inscripción y inscripción a la misma vez y y es un lugar que tú puedes es una aplicación que uno puede usar para poner todas sus claves para todos los diferentes sitios de web que es muy importante ahora especialmente que estamos en los temas de bitcoin que es una divisa digital digital que hay una economía de 100 millones de dólares o algo así entonces es un tema bien agudo ahora porque la gente está empezando a robarse el dinero y cosas así solamente eso para tus bancos cuentas personales ya en nuestra vida entera si tú sabes en el west ya casi todo en el west el teléfono si es muy importante proteger esa información si y android en el sistema operativo de android tienen la aplicación que también es código libre y es gratis y que dos diferentes cosas porque cuando uno piensa código libre siempre cree que es gratis todo pero no exactamente pero más o menos sí y para mí nosotros siempre estamos sugeriendo que si tienes más de una cuenta bancaria tienes que poner una clave diferente por cada diferente cuenta que tienes es muy muy importante porque hasta ahora la seguridad no los ha afectado tanto pero hay más noticias de bancos que han hackeado diferentes corporaciones y lo que pasa es que si yo uso mi nombre como el usuario y uso la misma clave para todo entonces si alguien se hackea a un lugar que en realidad no tiene mucho interés o mucha importancia que no sea ni banco ni nada y estoy usando las mismas claves entonces cuando ya la información está al público toman la información y empiezan a irse a los robots los robots se van con esas claves y el nombre del usuario y tratan de meterse a cada banco hasta que puedan meterse y es una cosa que pasa automáticamente y pasa bien rápido y si tienes la misma clave enseguida te van a robar el dinero y una vez que te quedes de acuerdo a lo que ha pasado va a ser muy tarde así que es muy importante usar esta aplicación que se llama KeyPassX no sé si puedes ponerla en la computadora o tú no la tienes en tu en tu teléfono ¿no? no todavía si tú quieres pásame tu teléfono y yo lo puedo enseñar sí déjeme ponerlo aquí sin tu contraseña déjeme ver aquí lo que iba a decir es que ya hicimos el tutorial en inglés para los que saben el idioma del inglés pueden ir a OnlyOneTV y hacer una búsqueda de KeyPassX que es K-E-E-P-A-S-S yo tengo una foto aquí Bruce Yeth Desktop Presenter sí sí eso es bien no worries tú lo tienes sí se llama KeyPassDroid y no es que yo acabo de sacar un montón de data de mi teléfono y no está funcionando en este momento pero cuál y el otro programa que me encanta es una aplicación que se llama Dropbox sí no worries about that software es D-R-O-P-B-O-X punto com y este es un sistema de como de backup backup que es como no sé cómo se dice en español pero es un lugar de reserva sí donde uno puede poner todas sus datas en reserva para por si acaso se le quiebra la computadora te la roban entonces tienes toda tu data en una nube en el internet y y nosotros lo que hicimos es que te dan dos gigabytes de de gratis de gratis de data y entonces si recomiendas el Dropbox a tus amigos entonces te van dando como un cuarto de gigabyte por cada persona que tú recomiendas entonces hasta un límite de 10 gigabytes entonces yo de gratis uso Dropbox y tengo 10 gigabytes y más o menos la tengo lleno pero y tengo todos mis datos más importantes el único problema que tiene Dropbox que tú sabes cuál es ¿verdad? sí es que tú tienes que dar confianza en la gente que está corriendo en nube y eso no me gusta mucho pero sí es que ellos han dicho en la prensa que si el gobierno les pide información sobre sus usuarios que ellos sí la van a dar y el problema con eso es que Dropbox no es encriptado correcto entonces cuando no está encriptado quiere decir que cualquiera se puede meter ahí que sepa de cómo hackearse y encontrar y además de eso que ellos tienen enlaces que son públicos o sea si yo pongo como una película o algo en mi Dropbox yo puedo apretar el mouse y decir pedirle la información de la dirección de URL entonces me da una dirección y enseguida te la puedo mandar a ti y es un enlace tú apretas el enlace y enseguida puedes bajar o usar la información que te he dado y esa es la otra relación que no tiene seguridad completamente maximada pero está muy bueno hay otro que está mejor pero hay que pagar y se llama Jungle que no sé si está en Android todavía lo vamos a probar porque todavía somos nuevos a él sí recién lo instalamos así que estamos en proceso de descubrir cómo es que funciona y esa tiene un método de seguridad mucho mejor que es encriptar totalmente de primero a último dato yo creo que se manda por SSL y es un tipo de encripción encripción entonces si alguien está vigilando el señal o está en medio del señal o hasta la compañía que te está dando el servicio del internet ellos pueden ver qué está pasando en esa línea pero con esa inscripción no pueden haber eso y supuestamente porque la inscripción empieza en tu computadora no no en sus servidoras cierto cuando y la información que se está mandando está totalmente encriptada y eso es importante porque ellos pueden si no está encriptada hay maneras de ver qué se está pasando y eso no es bueno y entonces de mi entender los discos de ellos están encriptados también si eso es lo que yo entiendo también y esa si inscripción es muy importante definitivamente te diría que usaras el jungle disc y dropbox ya sé lo que me están pensando que estoy usando keypassx para guardar todas mis claves pero entonces la pongo el archivo adentro de mi dropbox pero lo que no dije fue que bueno sí yo creo que lo dije que keypassx lo encripta primero y entonces cuando ya lo guardo en dropbox eso está sellado ya encriptado está encriptado y entonces usa criptología para verificar que tú eres la persona que lo puedes usar sí y me encanta mucho así que dime por lo menos uno o dos de las aplicaciones que te gustan a ti ok yo tengo alguno aquí uno que yo uso mucho y es yo puedo hablar de yo puedo hablar de este que yo uso para mi auto yo puedo trackear todo que yo le hago a él se llama ACAR y cada vez que yo le pongo mi auto de diesel cada vez que yo le pongo diesel yo pongo la cantidad de cuanto yo puse el volumen que yo tengo y cuánto gasté algo así y entonces puedes calcular cuántos millas al galón estoy sacando puedo y como así porque tú le pones el millaje que empezaste cuando le llenaste el tanque sí porque pusiste el millaje cuando ya fuiste de nuevo a poner el gaso exacto y entonces puedes calcular y tú pones tú tienes que como setear tu auto agregar tu auto tú tienes que poner el tamaño del tanque así tiene más información pero entiendo que te puede ayudar pero después de la segunda tercera vez ya sabes la información más o menos no porque es interesante si tú ves el mío yo lo voy a enseñar aquí puedes enseñarlo en la otra cámara si quieres si puedes la cámara el tamaño aquí cuando te dices la oportunidad entonces ¿cómo es que se llama deletrealo para que se llama A C A F oh debería hacerlo así no todavía viene así no vas a saber en la lista tienes que cambiar ahí para ver ok eso se llama ACAR ¿y cómo se deletrea? A C A F yo creo que es mejor que plantes tu mano ahí y tienes ahí ferventemente para que no se mueva tu mano porque me confundo todo está al revés con esa pantalla ok entonces esta es una aplicación para poder saber los volúmen de gasolina que estás gastando y los millajes si los millajes y todo eso hold on ¿y qué más información te da? me da ok si si tú ves mis millas por galones cambian mucho y eso por la manera que yo manejo y eso me hace más consciente de cómo yo manejo porque si manejo más agresivo entonces mi millaje se puede ver que baja mucho y cuando lo tomo tranquilo se puede ver que mi millaje se sube eso me ayuda a ser más consciente con eso y ser eficiente al mismo tiempo porque ya sabes exactamente que estás gastando mucho sí exacto y me dice cuánto es el promedio que gasté para el mes cuánto gasté en total para el mes cuánto fill-ups y hasta me puedo decir cuánto estoy gastando mi auto por día para ese mes y cuánto y cuánto está gastando más o menos nueve dólares y treinta y un centavos por día o por día cuántas millas son esas también me dice el cuesto por milla ahora escucha esto el cuesto de milla costo por milla así dice no son treinta y nueve centavos porque no dice cero pero no si tú miras aquí yo estoy casi trece centavos para el último mes oh sí dice cero tres es que todavía el mes no se terminó o sea hay más información para agregar y eso va a subir pues sí estaría bueno usar eso definitivamente yo he usado también uno que hice en el blog mío puse la información y la gente se volvió loca con eso fue que se llama Gas Buddy oh yeah no sé si está en Android pero ese te da es un directorio de todas las gasolineras y los precios más recientes de esas estaciones de gasolina que es bien conveniente porque si uno quiere ahorrarse un poco de dinero siempre pueden usar esta aplicación si esto casi como gas bueno eso te dice la gasolinera ¿sí verdad? con este también yo pongo mis servicios y cuando yo cambio mi aceite cuando yo cambio mi filtro de aire cualquier servicio que yo hago en mi auto yo lo puedo poner aquí cuanto digas en partes y todo eso y entonces me puedes recordar cuando es tiempo hacerlo otra vez y así yo estoy encima de todo porque no cabe todo en mi mente no puedo creer eso para los que no saben ya se están dando de cuenta que a Manny le encantan los carros y es muy aficionado con todo lo que sea tecnología y especialmente de carro y dice aquí el bitcoin que es de parte de KeePassX el que hicieron en inglés fue excelente Bruce me convenció y abandoné roboform y estoy pasando todos mis passwords a KeePassX y también dijo ahora algo sobre BlackBerry y Android si tú escribe si tú bajas lo más recién que dice es increíble increíble la cantidad de aplicaciones que existen para Android cuando compré mi BlackBerry un amigo compró un teléfono con Android hoy me arrepentió la cantidad y calidad de las aplicaciones disponibles para Android es mil veces mayor sí es que no sé cómo compararlo pero uno es como un juguete de niño y otra vez una computadora bien bien moderna y tú sabes que me encanta que trajo ese punto y no ofensa el bitcoin porque tiene BlackBerry porque cada vez que uso un teléfono de BlackBerry que es súper popular aquí en los Estados Unidos para el negocio yo no entiendo por qué es tan popular porque yo lo uso y yo ni sé cómo usarlo yo trato de tocar la pantalla nada pasa y la ruedita esa tiene una ruedita que hace complica todo y entonces las aplicaciones son muy hace cinco o seis años y las teclas son bien unidas es con un dedo solamente es terrible lo odio si bueno y no puedo decir mucho mejor de las teclas aquí que son virtuales pero yo creo que los dedos míos son muy gordos a pesar que soy flaco tengo dedos grandes cuando trato de escribir algo todavía nunca me sale bien a mí tampoco yo no sé y además que este teléfono es bastante grande pero vamos a ver tenemos que atenerlos a lo positivo así que podemos seguir entonces ¿cuál otra aplicación que ya yo di dos? ya casi ya casi ni a tiempo el otro favorito porque en mi auto yo todavía no hice el sistema de música un jugador de música y Bruce por Android Cam yo lo quiero enseñar porque totalmente me encanta te deja hacer cosas ¿y cómo se llama? se llama Power Amp Power Amp sí P-O-W-E-F-A-M-P Power Amp es una aplicación que tiene una versión gratis y también si tiene que comprar yo lo compré la aplicación que me gustan yo lo compro porque no valen mucho dos o tres pesos este era como cinco dólares o algo así pero vale cada centavo porque mil veces mejor que la aplicación que viene con el Android sí yo sé casi todos los jugadores de música para mí son casi iguales tienen diferencias pero son muy mínimas la que yo estoy encantado ahora con la mía que es también de Android es el jugador de Amazon que guarda toda la música en una nube y bueno no creo que vamos a tener tiempo aquí hoy de hablar sobre eso pero a mí me encanta y dan cinco gigabytes de data gratis así que yo uso eso exclusivamente para mi música en mi Android entonces ¿qué estás enseñando ahí? esa es la aplicación de Poweramp y ahí te ha pausado tiene una canción descarga el el art del álbum ¿el arte del álbum? sí lo descarga solo se puede identificar cuál es la canción y el álbum y descarga todo entonces lo que tiene como Last FM o Pandora hace todo eso exacto y entonces tiene un equalizer que oh eso sí es diferente sí y puedes ajustarlo sí se puede ajustar tiene presets hasta tiene como tecnología de Dolby Digital para que suene mejor en tu en tu headphones bueno voy a tener que chequear eso porque eso sí me atrae una un equalizador si exacto entonces te gusta ese por esas diferentes funciones si me gusta por eso y porque yo lo uso en mi oh y y grupa todo por los folders no sé como si pone grupos en archivos si en vez de usarlo porque lo que hace cada actually I'm sorry Bruce I'm making you do this tiene dos opciones se puede hacer por folders o puede ser por lo que se llama la biblioteca library si la librería la librería si porque si yo lo hago por la librería no va a estar como yo lo organice en mi SD card pero si porque tienes que organizarlo es mejor organizarlo en la computadora antes de hacerlo en el teléfono si yo pongo como un folder para rock yo pongo un folder para el artista entonces haces como una lista de de un playlist que le dicen si y entonces no solamente eso si tú lo haces por la librería tú sabes yo lo tengo que hacer así yo tengo que buscar la artista yo tengo que buscar la genre o un playlist que ya yo hice antes y eso no me gusta yo tengo todo organizado de una manera específica entonces te gusta porque puedes organizarlo tú como tú quieras sin tener ninguna dificultad o si como o ningún paradero que no te deja hacerlo porque no lo escribieron así exacto que bien bueno me gusta me gustaría definitivamente ver cómo funciona eso si honestamente si no usas tu teléfono mucho para música o canciones entonces no vale la pena si bueno no sé si dije anterior pero yo en realidad es un teléfono pero de teléfono no lo uso mucho lo uso más para el internet para transferencia de data música si no era para mi auto entonces yo no creo que va a llegar a un punto que voy a escuchar o si alguna vez la bocina del teléfono es un poco alto cuando me estoy bañando o algo así alguna vez lo pongo o si estoy con un amigo o una amiga y queremos estamos en un parque o algo y queremos escuchar música se puede usar para eso bueno vamos a tener mucho mucho placer en enseñarles a todos ustedes todas estas cosas porque ahora que estamos aquí estoy pensando hay tantas cosas tan buenas en Android y si voy en la lista esta hay tantos empezando de Google Voice Gmail calendario de Gmail todas esas aplicaciones son increíbles y yo uso yo creo que solamente en los Estados Unidos Google Voice y no uso minutos casi no uso minutos de la compañía de teléfono uso a través de Google Voice la mayoría de los minutos la otra cosa que me encanta que no hemos hablado que se llama Boxy y esa es como una es una ampliación a la televisión y es una caja que uno compra y ya podemos romper todas las suscripciones de cable y usar esta caja que es un precio y ya no más que tienes que pagar más nada y tienes acceso a toda la información al internet puedes grabar películas puedes hacer tantas cosas con Boxy y también tiene una aplicación en Android y puedes usar tu teléfono como control remoto de tu televisión que es increíble para usarlo y también tiene Netflix si Netflix es increíble también me encanta eso yo tengo que probar si y más que todo que es tan fácil y y el sistema es bien robusto o sea es bien no se daña no se quiebra y es fabuloso me encanta cuáles son el Dropbox ya hablé Facebook hay tantas cosas yo odio la aplicación de Facebook también una compañía de una compañía que tienen tanto usuarios y genera tanto dinero no pueden dedicar un poco más tiempo a una aplicación pero si tú ves la aplicación en el iPhone mil veces mejor se puede hacer casi todo no tienen problema con las notificaciones yo siempre tengo problemas y se puede reír que una compañía así tiene una aplicación así si a mí no me gusta mucho la que tiene pero yo creo que la que tengo aquí es hecha por HTC que no es igual que la la de Android y Skype también funciona muy bueno cuando estaba en Europa en España hace dos tres cuatro meses andaba con tal que había el internet podía usar Skype y hacer llamadas larga distancia a mi prima en España así que hay tantas tantas cosas taskos hay tantas cosas tenemos que usarlo Ustream es otra no sé cuál YouTube hay muchas cosas así que sí tengo muchas tenemos muchos episodios y con mucha información ya como saben el señor Manny aquí es experto en muchas cosas y nos va a enseñar todas las diferentes funciones y técnicas tengo que hacer muchos muchos episodios ajá y además de los episodios que queremos hablar así como estamos hablando hoy como les dije los tutoriales para poder tú sabes poder ver solamente cómo es que funcionan las cosas y cómo cambiar para usarlo más efectivamente así que yo estoy como se dice muy feliz sí muy feliz de poder hacer eso y y contribuir yo creo que puede ayudar mucha gente porque hay tanta gente que tiene los teléfonos y no sabe cómo usarlo pero ya se acabó el tiempo y lo vamos a ver prontísimo sí bueno muchas gracias por estar con nosotros en este episodio que es el primero y van a haber muchos más así que atiendan y díganles a sus amigos para que aprendan y muchas gracias sí que lo pasen bien y nos vemos la próxima vez chao chao